Bueno, ingeniero, ya finalizando todo lo que es el acceso a los colegios con el adoquinado, ¿no? Sí, bueno, en realidad llegamos con el adoquinado al Jardín Policardo, pero el tema, nosotros teníamos una deuda pendiente con el colegio Rivadoya, porque si bien habíamos llegado con el adoquinado en la calle Congreso, se nos generaba un acceso al colegio complicado a través del camino de tierra que había, ya sea por la continuación de la calle Congreso o por el pasaje panel que no estaba completamente abierto. Con lo cual, con esta obra, viniendo desde Roma, por la calle Sucre y adoquinando el pasaje panel, se genera un circuito con el cual se puede ingresar perfectamente al colegio y estamos incluso evaluando de hacer algún cambio o hacer algún sentido único en algunas de las calles para generar un circuito para que sea más accesible al colegio y sin ningún tipo de dificultad para los niños. Por otro lado, es una obra que ha costado 1.800.000 pesos, se han hecho 2.400 metros cuadrados de adoquinado y 180 metros de cordón cuneta, pero, por otro lado, la calle Sucre, si bien ha llegado hasta acá hasta el Jardín Infante, con el plan de conectividad 2 tenemos pensado continuarla hasta llegar a la Costana del Río. Con lo cual, las obras no se acaban. Si bien esta forma parte de un plan especial en el cual los vecinos pagan nada más que el 30%, pero bueno, esta gestión va a continuar con las obras que veníamos haciendo. Bueno, esperado, ¿no? ¿Eso? Sí, la verdad que sí, estamos muy agradecidos con la Municipalidad. Era una obra que hacía mucha falta porque hay 140 familias que ingresan todos los días y bueno, era una bajada de tierra pronunciada y con el adoquinado ha cambiado, la verdad que mucho el acceso al jardín, a las familias que transitan caminando, que vienen en moto, entonces la verdad que estamos muy contentos y agradecidos con la Municipalidad por esta obra. Es fundamental esa red de acceso, ¿no, Intendente? Es así, esto fue un desafío importante. El tema de que tengamos accesibilidad directa, de calidad, cada uno de los establecimientos educativos, dice Carlos Paz, era fundamental. Así lo logramos con la Escuela Nueva Latinoamérica, Álvarez Condarco, Bernal Fernández, bien lo mencionaba nuestro querido colegio Rivadavia, hoy en el Policardo, en el IP382, digo, y entre otros, digo, esto es fundamental porque la accesibilidad hace que los chicos puedan ingresar en las condiciones que se merecen. Esto tiene que ver con un plan mucho más ambicioso que fue la conectividad de transporte público de pasajeros, bien mencionado el ingeniero recién lo que es el adoquinado en el Colegio Rivadavia, lo que es esta nueva posibilidad de tener un pase peatonal, iluminación sobre calle Roma, entre Sucre y Aristóteles. Les digo, esto es un plan que sigue avanzando, pero fundamentalmente, de una u otra forma, es darle un cierre a eso, que era un desafío real, y era de que los establecimientos educacionales de Villa Carlos Paz tuvieran un acceso en las condiciones que se merecen.